Después de casi dos semanas sin asomarse a la plaza, el Papa volvió a aparecer para rezar el ángelus con miles de peregrinos presentes. Se notó que tenía muchos menos problemas para respirar. De hecho, pronunció todo el discurso que tenía preparado y hasta anunció iniciativas para 2024. El 26 de mayo del próximo año, celebremos a Roma la primera jornada mundial de los niños. ¿Qué tipo de mundo desideramos transmitir a los niños que están creciendo? Como dice Jesús, queremos meter a los niños en el centro y cuidarles de ellos. Por la tarde, el Papa fue fiel a su cita en la Plaza de España. Antes hizo una parada ante la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, en Santa María la Mayor. Allí permaneció en silencio, rezando en recogimiento durante unos instantes. A la Virgen le dejó las rosas de oro, el regalo que los papas suelen entregar a soberanos o gobernantes y a santuarios marianos. Luego se acercó a Plaza de España, donde está la imagen dedicada a la Inmaculada. Allí todos los años, desde 1953, los papas suelen venir este día para rendirle homenaje. Madre, guarda al martoriato popolo ucraino, guarda al popolo palestinese, al popolo israeliano. Rimpia un bati en las spirales de la violencia. En él, el pontífice pidió por los pueblos de Ucrania, Israel y Palestina, y por las víctimas de las guerras y del terrorismo, y sobre todo por las madres. Por las madres que tienen a hijos enganchados a dependencias, y también por las mujeres que sufren maltratos. Esta imagen de la Virgen fue colocada en 1857, pocos años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Se puso ante la Embajada de España, ante la Santa Sede, porque este fue uno de los países que más apoyó esta afirmación de fe. De hecho, los pontífices, al terminar este homenaje, suelen saludar al embajador español, que está presente en la plaza.